Los vídeos callejero, estoy por la calle, me he encontrado con un amigo que me ha dejado el pull, el joder, el Atena, con el Iconic, ese mod, ese ato que el mod, el mod, joder, estoy bien yo por la calle, que el mono decía que para button feeder no, que para button feeder no, y yo decía que sí, y no es que sea yo más listo que el mono, bueno va que sí, soy más listo que el mono, pero este ato para button feeder sí. Sí, lo que no es recomendable, o lo que yo creo que no es recomendable, es para gotearle por el drip, porque esos tubos de aire que le entran, sí que puede hacer que una gota, si eres tan bruto como yo, que no quitas la campana, sino que goteas directamente por el drip, esos tubos harán que esas gotas vayan como un tobogán hacia afuera y acabe meándose. Entonces, para gotearle, pues va a ser que no, pero para button feeder sí, porque los tubos son largos y hay una piscina muy grande abajo. Entonces, mira, le puedes dar sin problema y tirar. Una pasada, una pasada, dual coil, y por alguna razón, como esto va así, los revisores de repente te dicen, no, es que este no, este tal, y automáticamente ese ato crucificado. Para mí es una pasada, son 24 milímetros de base, dual coil, fácil montaje, con dos presillas, a huevo. Una pasada, una pasada, pero como siempre pasa en España, cuando sale un revisor que dice que no, que no le parece bien y tal, él dijo que sí, que el sabor era muy bueno, que lo es, que el vapor era muy bueno, que lo es, pero ese punto negativo que le puso, yo creo, de forma equivocada, pues yo creo que lo ha crucificado. Aparte que es bonito. Esas dos entradas de aire son las de los toboganes, famosos. La de arriba es la que le entra, la que le da directa por el lateral a la resistencia. Con lo cual el sabor es bestial. Producción de vapor, una barbaridad, porque eso ya depende mucho del aire. Si tiene buen aire, la resistencia que tiene, ¿qué es David? ¿De un 0,3? 0,3. 0,3 en dual, o sea, imagínate. Estamos en mecánico, ¿eh? Esto podría aceptar bastante, bastante más zurra. Podría aceptar bastante más zurra, pero claro, como os he dicho en otros vídeos, eso depende de cada uno, nomás no es mejor. Yo creo que 0,3 es muy acertado, porque consigues un buen sweet spot. Ale, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!